Está claro que la versión del FIFA Mobile creada por Nexon, es lo mejor que le pudo pasar a la comunidad de juegos de fútbol en móvil, y tal cual ya lo estamos viendo es una completa locura lo que, nos acaban de presentar de forma oficial con el gran lanzamiento del FIFA 22 Mobile, pero como les decía en su versión independiente el cual curiosamente se adelanta a la propia EA Sports, que actualmente tiene este mismo juego en fase beta. El juego como siempre lo tienen en la descripción, y pasemos a ver las novedades de este nuevo FIFA 22. Pero antes de pasar a las novedades de este nuevo juego, quiero hablarte brevemente sobre 7futbol.net, que en estas épocas navideñas te traen la última gran promoción de fin de año. En la página store del patrocinador oficial del canal, puedes encontrarte a todo tipo de camisetas de fútbol de la presente temporada de las ligas y selecciones más destacadas a nivel mundial. Y definitivamente ahora si que se lucieron con las ofertas las cuales, les he puesto en pantalla para que vean lo extra que pueden llevarse totalmente gratis. Así que pues es la mejor store que les puedo recomendar sobre todo por la calidad precio, y desde luego no dejen pasar esta oportunidad. Como les decía es el mejor precio del mercado, incluso aún customizando los productos a tu gusto. Por si esto fuera poco les van a dar un gran descuento, aplicando correctamente mi código tal cual muestro en pantalla. Y ya para finalizar en caso de que cumplan con alguna promoción los productos gratis, tienen que describirlos en la parte que dice comentarios. Así que la store de 7futbol se los estaré dejando en la descripción. Cuando pensábamos que no podía ser mejor, nuevamente nos sorprenden con algunas novedades bastante innovadoras como el nuevo apartado de customización el cual ahora iremos viendo que tiene cada opción. Por ejemplo en el signo de más nos despliega más opciones con las que podemos personalizar cada jugador de nuestro equipo. Es increíble que tengamos detalles nunca antes vistos en el FIFA Mobile, como poder cambiar el estilo de las calcetas, o que ahora nos permita elegir entre varios diseños de botines. Este tipo de innovaciones que vienen haciendo últimamente están haciendo que regresen las expectativas y el protagonismo que alguna vez tuvo el FIFA. Vean se dan hasta el detalle de regresar la opción incluso con animación incluida, para elegir diseños de balones que en el FIFA 16 se vio por última vez. Ahora contarás con la opción de ajustar el dorsal que anteriormente no dejaba cambiar, para que así puedas corregir o designar cada jugador de tu plantel con su característico número. Seguido de otras opciones como elegir las indumentarias que muestre tu equipo base, a la par de elegir el equipo base con la gran cantidad de ligas actualizadas de la actual temporada. Gracias a que ya nos deja visualizar podemos ver el nivel de detalle en cada jugador, no sé de dónde sacan tantas ideas, pero el FIFA está dando un gran paso a la nueva generación. Como les venía diciendo este ya es el lanzamiento oficial, pero de la versión independiente y si vieron la beta de la versión global del FIFA, vienen siendo prácticamente lo mismo y muy parecidos. Por lo cual gran parte de esto también lo estaríamos viendo en el juego oficial que va a sacar EA Sports, a diferencia de que aquí nunca hay receto se reinicia tu progreso. Hablando de la versión global de EA Sports, ya tenemos fecha en la que va a estar saliendo oficialmente el juego. Confirmaron desde sus redes oficiales que el FIFA 22 Mobile estará llegando mundialmente en enero del 2022. Si bien no hay un día específico, así sí que da gusto esperar cuando las cosas se hacen realmente bien. Y por ahora el FIFA sin duda alguna se está posicionando como el más prometedor del año. Y pues no hay que dejar de lado al FIFA Nexon que junto a Tencent siempre llevan un paso adelante a EA Sports. Desde que le hemos estado dando seguimiento, sabrán que ellos siempre presentan primero cada implementación que les doy a conocer. Así que tienen gran parte del mérito que se está logrando con el juego y por supuesto hay que estar atentos a ver que más innovaciones nos traen próximamente. Así que no queda más que disfrutar de esta versión independiente la cual está disponible a nivel mundial. Es decir que todos pueden jugar sin necesidad de algo extra. Me ayudaría muchísimo si están suscritos teniendo activada la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan los próximos juegos y noticias que se vienen al canal. Sin más nos estaremos viendo en el próximo video. Gracias.